MinSalud culpa a Fiduprevisora por fallas en sistema de salud del Magisterio. El ministro Guillermo Jaramillo aseguró que todas las decisiones del nuevo modelo implementado han sido tomadas por Mauricio Marín, presidente de la entidad cuestionada. Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, cuestionó a la Fiduprevisora por las fallas en la prestación del servicio que ha presentado el nuevo modelo de salud implementado por el gobierno para los docentes del país. Además, en medio del debate de control político citado en la Comisión Sexta del Senado, Jaramillo aseguró que la entidad se ha hecho de oídos sordos ante los reclamos del Magisterio. Esto no fue lo que Salud prometió, esto no fue lo que nosotros le vendimos a los maestros. Esto no fue lo que ellos aceptaron. Entonces, ¿la participación dónde está? A los maestros no se les escucha H, hagamos lo que los docentes dicen así, me dijeron, que me estaba extralimitando en mis funciones. Entonces le dije al señor presidente que me releve de las funciones de asesor técnico. ¿Para qué sirve eso si todo lo ha decidido el doctor Marín, Fiduprevisora? Todo lo lo ha decidido el doctor Marín con sus amigos. Esto no fue una improvisación, lo que pasa es que internamente había gente que quería dinamitar esto y lo habían logrado. Aquí hay varios de los maestros que saben lo que ha pasado, aseguró Jaramillo. Hoy el FOMAC no tiene autonomía, es todo lo que diga el doctor Marín. Y él dice, y enseguida saca a la ministra de Trabajo, a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda, los mete en una bolsa y dice que todo fue aprobado por ellos, vamos a responsabilizar que todo lo que se ha hecho es culpa de los ministros. Si los ministros ni siquiera han sabido exactamente qué es lo que ha pasado, agregó. Por su parte, Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, encargada del nuevo modelo de prestación de servicio de salud para los maestros, reveló dice que solo seis módulos de 94 del software están operativos. No podemos pretender que el 30 de abril se apague algo por la noche y el primero de mayo aparezcamos todos con la historia clínica interoperable. Lo que estamos haciendo es construyendo, aseguró Jaramillo. En lo que se refiere a medicamentos, revisamos opciones para distribuir sin intermediación. Adelantamos continuas reuniones para evaluar cooperativas de hospitales, que están en 20 de 32 departamentos, continuamos negociaciones con drogas a la rebaja, Unidrogas, Cruz Verde y Copidrogas, agregó. Tras estas declaraciones, varios sectores políticos cuestionaron duramente al gobierno por el actual estado del modelo de salud del Magisterio. Esto raya en lo criminal. El presidente de Fiduprevisora dice sin sonrojarse que tras 20 días de operación del nuevo sistema de salud de los maestros solo funcionan seis de 94 módulos del software. Y Petru mantiene en su cargo a este tipo, cuestionó el senador Andrés Forero, del Centro Democrático. A su turno, Cathy Jubinao, de Alianza Verde, señaló, ahora resulta que la culpa de la crisis en el nuevo modelo de salud de los maestros es por un plan de sabotaje de Fiduprevisora, cuyo presidente nombró el mismo gobierno Petru como cuota del partido de la U. A este gobierno la palabra es caro le queda pequeña. Caraduras.